Con el vaivén político que estamos viviendo, esta noticia ha pasado muy muy desapercibida porque también apenas le han dado pantalla, le han dado bombo y nadie lo sabe prácticamente, os lo voy a compartir, entre lo políticamente que estamos viviendo, la situación política, lo de Cataluña, lo de Waterloo, lo de Bruselas, lo de ayer, que el presidente os hice el vídeo, lo podéis ver, el hotel que se va a alojar, Le Meridien de 2250, en el viaje que llega hoy viernes. A día 9 de septiembre a la India, Nueva Delhi, para ir a la cumbre que va a estar dos días, nos va a costar 240.000 euros del G20, lo podéis ver el vídeo, pero de esto nadie habla y es algo bastante extraño, cuanto menos, ya que ha hecho Pedro Sánchez una donación de 42.000 euros, 42.000 euros se dice pronto. Tiene que ver con el vídeo ese que os gustó tantísimo del motivo oculto del viaje de Pedro Sánchez a Marruecos durante el verano que se reunió con el rey Mohamed VI y que os lo proporcioné con fotos y que se aprobaron justo en el BOE, el mismo tiempo que él estaba allí, ayudas para las religiones, para el Islam, ya vimos con la Constitución si cabía, el Estado no confeccional, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene algo que ver, porque mirad esto, Sánchez ha donado los beneficios que percibió por su libro Manual de Resistencia a una asociación islámica, una asociación islámica sufí, que sufí, ahora voy a explicar lo que quiere decir, es que quería compartiros para que lo supierais, porque en el anterior ejercicio económico recibió 42.000 euros de regalías de rentas por derecho de autor de este libro, de esta creación literaria de Manuel de Resistencia. Si vas a la página web del Congreso, ha hecho públicas sus declaraciones de bienes, rentas e intereses económicos de todos los diputados. Ya habéis visto que Feijóo 600.000, que Abascal un sobresueldo de 37.000, pues bien, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha tenido cuatro pagadores distintos en los últimos cinco años de legislatura. El gobierno de España, presidente del gobierno, el PSOE como secretario general de su partido, y el Congreso como diputado, y desde 2019 que salió a la venta su libro Manual de Resistencia, derechos de autor por las ventas que vaya haciendo de su libro. Pues en el anterior ejercicio Sánchez percibió de estos derechos de autor, nada más y nada menos, está muy bien eso, solo con el libro ya podría vivir y bien, 42.000 euros por derechos de autor. ¿Vale? Son rentas recibidas por el parlamentario. Así, estos beneficios los ha donado en su totalidad. Después de pagar sus impuestos en España, lo ha donado a la obra social que se llama NUR. La entidad a la que Sánchez ha otorgado estos ingresos de 42.000 euros depende tanto, si investigáis, he visto que depende de centros sufí de España como de la orden sufí. Sale mucho la palabra sufí, que no sabía qué quería decir y lo he investigado. Según su propia página web, tiene objetivo atender las necesidades de las personas desemparadas y en evidente riesgo de exclusión social, o sea, como los perceptores y perceptoras del ingreso mínimo vital, sin ningún tipo de discriminación por credo, cultura, procedencia, nacionalidad, etc. A su vez, ellos mismos dicen que construyeron la obra social NUR, que realiza una labor en Madrid y en Córdoba, especialmente repartiendo comidas, como una ONG. ¿Pero qué es el sufismo? Sufí, sufismo. He ido a la RAE y se limita a definir el sufismo como una doctrina mística del islamismo. Doctrina mística del islamismo, vale. Lo pone aquí un poco general, tiene que ver con el islam, ya sabemos, es mística, pero no sé. He ido más, he visto un artículo de la revista de investigación, de filosofía, de creo que la universidad de comillas, que afirmaba que la doctrina del sufismo consiste en que el hombre, sabemos que aquí hablan en clave de hombre, pero es hombre, mujer, ser humano, que el hombre se entrega voluntariamente en su cuerpo y en su alma a Dios. O sea, te entregas a Dios, básicamente, no muy difícil de recordar. Y estos místicos sufís lo hacen, unos en solitario y otros se retiran, tipo los budas, con retiros colectivos para pensar, para meditar, y hacen asociaciones místicas llamadas turuk, como miembros, seguidores de su maestro, que no me acuerdo cómo se llama, que les permitía llevar una vida normal y compatible con determinadas normas. Pues a esa asociación, Pedro Sánchez, islámica sufí, ha dado 42.000 euros, que únicamente en España dan comida a dos sitios, como os he dicho, pero esto es la donación. ¿Vosotros qué opináis? ¿Sabíais esto? Esto tiene que ver con el vídeo que hice de su visita en verano a Marruecos, que se aprobó en el BOE, que habría ayudas para confesiones del islam. Aquí sí ha sido la primera, la donación de esas regalías del libro de 42.000 euros. No sé, déjamelo en los comentarios, si vosotros sabéis más sobre el sufismo, esto yo es lo que he podido averiguar. Pero a ver, os ha aportado valor y nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.